Hola, vamos a ver ahora otra manera de describir la misma unidad de datos anterior. En este caso, en lugar de utilizar una descripción estructural, se ha utilizado una descripción procedimental, que como se puede ver, es más corta. Como siempre, se pasa a describir el módulo correspondiente, en este caso solo se describe un módulo, que es la unidad de datos. La cabecera del módulo es la misma, o sea, usamos la constante width que hemos inicializado a 8 bits, mediante la palabra clave parameter, y las entradas y salidas que se describen en la cabecera, pues son las externas a la unidad. Ya hemos hablado anteriormente de que tenemos que definir la entrada de reloj, aunque no aparece en el dibujo, de que tenemos que definir las entradas que indican quién es el registro fuente y quién es el registro destino. Ambas variables son a raíz de 2 bits. En nuestro caso, la entrada fuente corresponde a los bits S1 y S0, y la entrada destino corresponde a los bits C1 y D0. También es necesario definir como entrada externa la señal de habilitación del decodificador, y además nosotros hemos añadido unas salidas que son para visualizar el contenido final una vez que se ha realizado la transferencia entre registros. Bueno, en la descripción de reloj se tiene una definición de variables internas que corresponden a los 4 registros de 8 bits. Entonces se ha utilizado un array de dos dimensiones, 4 por 8. El primer colchete corresponde a los 8 bits, el nombre de la variable, y después el colchete correspondiente a los 4 registros. Mediante un bloque ALWAYS, en el cual se entrará cuando se produzca un flanco de subida de reloj, se pregunta mediante IF si la señal de habilitación del decodificador es 0, y si es así, significará que se activa alguna de las señales de escritura de los registros, en concreto aquella que corresponda al valor del destino, y el registro fuente se escribirá en el registro destino. Bueno, mediante una sentencia ASIN, igualamos el valor de las salidas al contenido del registro destino, y mediante un bloque INITIAL le damos valores iniciales a los registros, porque en simulación debemos de inicializar su contenido para ver luego cómo se produce el intercambio. Y con esto se ha terminado esta descripción.